¿Por qué escriben? ¿Por qué escriben? A ver vos. ¿Por qué? ¿Qué te produce? ¿Qué te produce? ¿Qué pasa? No, yo creo que es algo, es una pulsión que no tiene una explicación de por qué lo hago, sino que después le buscamos explicaciones. Después empezamos a pensar, bueno, lo hago por esto, ¿no? George Orwell dijo una cosa, Sartre dijo otra. Pero tenés una necesidad de escribir. Claro, es una pulsión. Y entonces yo creo que esa reflexión que vos nos pedís es a posteriori de la escritura. Antes escribimos y después pensamos por qué escribimos. Y en ese sentido, pensar por qué escribimos, me gusta lo que dice Reinaldo Arenas, que es para ponerle palabras a silencios anteriores. Hubo silencios anteriores donde no pudimos nosotros u otros poner una palabra y nosotros ahora escribimos para ponerle palabras a esos silencios, pero igual creo que es a posteriori de la escritura esto que te estoy diciendo.